¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos con ustedes una vez más grabándoles otro video nuevo. El video de hoy se va a tratar sobre cómo hacer los nidos o cómo son los nidos que yo hago aquí en el... o lo que hacía se puede decir aquí con su amigo Rodri. Les voy a decir el tipo de madera que utilizo, las medidas del calibre de la madera y las medidas del nido. Pues sí, de los nidos que utilizo aquí con ustedes. Se los vamos a pasar amigos aquí en el video. Les vamos a estar mostrando un pedacito de cierto nido. Miren nada más cómo es de travieso nuestro amigo Tony. Les vamos a pasar las medidas. Les vamos a enseñar un medio nido que todavía no... de los que he estado haciendo y no he terminado. Pero se los vamos a pasar amigos aquí con ustedes. ¿Sale? Bueno, vámonos con el video. Bueno amigos, aquí les vamos a empezar a pasar los datos sobre los nidos que utilizamos. Estos nidos, como ven, están un poco gruesos, se ven así gruesos, pero no están tanto mis estimados. Miren, estos tienen un calibre de 9 milímetros. Esa es la medida de los cajoncitos de la madera que yo utilizo. La madera es madera de pino. Es madera de primera, para que tengan en cuenta eso. Yo no utilizo madera reciclada. ¿Por qué no utilizo la madera reciclada? Porque la madera reciclada se infla, se aglomera, se empieza a descarapelar de los pedazos ya con el tiempo. Y se empieza a hacer muy fea. Eso es lo que pasa con la madera aglomerada. La madera, perdón, reciclada. Porque la madera, pues es madera económica, es madera corriente. Que esa nada más la utilizan para tapar ciertas cosas, para que tengan un cierto llegue a su destino. Y hasta ahí llegó esa madera, amigos. Eso es lo que yo tengo previsto. Nada más que, como les explico, en el asunto, son de que... Yo la madera reciclada la dejé de utilizar, ¿no? Por esos detallitos. Bueno, esto fue por uno. Pero la dejé de utilizar porque venía muy contaminada. Allá donde vendían este tipo de madera. La tenían muy, muy amontonada en ciertos detalles, amigos. En ciertos lugares. Esto es como les digo. Estos son los que yo la corto y el nido no lo termino. Bueno, estos nidos no los he terminado. Los voy a terminar, pero ya no los voy a meter en este cajón interior. Les voy a decir el motivo por qué, amigos. Aquí, desgraciadamente, aquí de donde yo vivo. Y cerca de donde yo vivo. A la gente se les hace pesado pagar un poquito más de dinero por los nidos que vienen en buen estado. O que son de primera calidad. A ellos no les interesa eso. A las personas de aquí les interesa nada más que sean los cajoncitos para los periquitos. No les interesa si van bien, que sea madera reciclada. Madera económica, madera corriente, madera... Para ellos nada más es para meterlos a criar. Y hasta ahí, ¿por qué? Porque de cierta manera nada más les agarra el interés para criarlos y sacarles algún tipo de provecho. De cierta manera. Pero no los quieren poner. De la mejor manera tenerlos con buenas cositas o buenas cosas. Porque la verdad se lo merecen de alguna forma a otra los periquitos. Para mí, pues siempre fue... Fue que yo quise meterles la madera así. Porque la verdad yo siempre quise ponerlos más cómodos a los periquitos. Que estuvieran más estables, este... Trabajando, se puede decir, este... Criando, este... Que estuvieran dando sus críos más bien, más sanos. Este... Por la contaminación. Por eso se los doy por ese lado. Que la madera reciclada tenía contaminada. ¿A qué me refiero con contaminada? A mí me llegó a tocar una vez donde... Donde compré madera reciclada para hacer unos nidos que me vienen cargados. Y cuando uno está cortando la madera, pues obviamente las sierras generan un poco de calor. Y ese calor genera un poco de vapor. Y ese vapor, pues uno lo va inhalando. Este... Al tiempo de que yo estaba cortando... Eh... La madera expulsaba un olor a puros orines de ratón. Este... Muy fuerte. Que la verdad, pues me andaba hasta vomitando, amigos. Me andaba... Andaba queriendo devolver el estómago. Este... Y esos problemas de la madera reciclada... Eh... También influyen mucho en las enfermedades sobre la muda francesa. Eso que eso quiero explicarles este tema. Este... Por eso les paso el dato de la madera que utilizo. ¿Por qué la utilizo con madera buena? Y de primera calidad. La madera de primera calidad. Viene limpia. No viene contaminada. Este... Donde yo la compro, viene... Viene... La tienen... Este... En repisa. Acomodada. Donde nadie en paz. Está automáticamente, pues nueva la madera. Está... Está limpiecita. Está entera. Está limpia. Está sana. Está... Está muy... Muy... Pues sí, bien finita. Se puede decir. Así como ven. Miren, no tiene ninguna mancha. No se ve bien por la luz de arriba. Pero esta de una ligeta y queda bien, bien bonita el nido este. Pero cuando yo le metí así la madera así, me evité muchas enfermedades a los periquitos. Ese es un dato que les quiero pasar del por qué utilicé la madera de esta manera. Sale, mis estimados. Este es el dato que les paso. Este... Las medidas de este nido, aquí se las voy a poner. Este... Déjame ponerme en un enfoque donde se vea mejor el nido. Ahí no perjudique. La toma. Listo, amigos. A ver si me alcanzan a notar un poquito mejor el nido. Este... Se los voy a estar haciendo como ejemplo. Y aquí, aquí. Como ven la imagen. Tiene 25 centímetros de aquí, aquí. Y de aquí, aquí. Son 20 centímetros, amigos. Son 20 centímetros a lo alto. Y 25 centímetros a lo largo. De aquí, aquí. De lo ancho. Son 18 centímetros en el interior. Son 18 centímetros. Este... Es lo que mide... Este... No, perdón, perdón, perdón. Este, 18 centímetros es total. Es total de aquí. Lo mide de uno de afuera a afuera. Dice que interiormente, este... Anda midiendo como 16 centímetros en la maderita que va adentro. Eso es lo que llamo. Es que aquí tenemos a nuestro amigo Tommy arriba. Miren, en la cabeza. Aquí en las alturas. Este... Estas son las medidas, así como se las estoy poniendo, amigos. Si les de bien la imagen. De aquí. Aquí. Son 18 centímetros. De lo alto. De aquí, aquí. Acuérdense bien. Son 20 centímetros. Y a lo largo. De aquí, aquí. Vienen siendo 25 centímetros. Esas son las medidas de los niditos. Que voy a estar haciendo. Estos nidos los voy a estar haciendo. Ya normalmente. Para terminarlos. Y darlos un poquito más económicos. Sin que lleve el nido interior. Para que puedan salir un poquito más rápido. Ya los voy a criar yo, amigos. Eso se los garantizo. No, no por el momento. Ya no voy a estar criando. Pero ahorita les voy a estar pasando datos. Sobre todo ya los que tengo conocimientos. Estoy viendo a muchas personas que les hacen falta saber esos detalles. Se los voy a estar pasando de alguna manera. Aquí en los videos. Para que todavía ustedes no piensen que su amigo Rodri los ha abandonado. Los va a dejar a un lado. Nada más que ahora sí he tenido mucha chamba. Gracias a Dios. No he tenido mucho tiempo para estar haciendo videos. Pero esperemos ya agarremos un espacio para lo mismo. Porque también de alguna manera u otra, amigos. No sabía cómo subirles, qué subirles. Porque pues andaba en controversia todavía con lo que me había pasado. Ya estoy bien, amigos. Gracias a Dios. Y gracias a todos ustedes por preocuparse por mí. Ya estoy de salud bien. También me costó mucho tiempo componerme el medicamento que me dieron. El segundo medicamento que me dieron del tratamiento me ayudó bastante. Que ese así por arte de magia se me quitaron todas las molestias. Pero pues tenía que seguir llevando el tratamiento. Por un dado tiempo que fue largo, francamente. El tratamiento que llevé. Pero ya estamos bien, amigos. Gracias a Dios. Y aún así estamos cuidándonos en ciertos alimentos. En ya estar más al tiro con las cosas. Y la verdad pues ahorita estamos al 100% gracias a Dios. Y gracias a todos ustedes por preocuparse por mí. Y estar al pendiente aquí en los canales de su amigo Rodri. Hola, amigos. Hay que esforzarse, amigos. Por verdad se los digo como un consejo. Para poder conseguir la madera de primera. Ya que una madera más económica. La reciclada que mucha gente utiliza. Esa madera. Como les dije, va contaminada. Y también salir contaminada. Lleva los fundamentos para que la moda francesa se despegue. Y se enfermen más los periquitos. Ese es un dato y un tip que les paso. Para que tengan cuidado con ese dato, amigos. Utilicen madera de primera calidad. Aunque cueste un poquito. Este, y los que no consigan la madera para hacer sus niditos. Este, pues ahora sí con los, aunque se oiga feyón. Este, los de quiotes son un poco más incómodos para trabajarlos. Se puede trabajar con los de quiotes, amigos. Los niditos de quiotes. Que aquí les dejo la imagen para los que, los que sé que todo el mundo mejor los conoce. Estos son los niditos de quiotes. También se puede trabajar. Pero les recomiendo que consigan los nidos de quiotes. Estos niditos. Pero el más grueso que puedan conseguir. El más grueso. Para que los periquitos tengan un poquito más de comodidad. Este, y de, y que estén más a gusto en ese tipo de nidos. En ese tipo de nidos está un poco más complicado hacerles la limpieza. Se puede, sí, sí se puede. Pero está un poco más complicado. Aquí lo que pueden hacer es hacer unos ganchitos, este, y amarrarle de un, de un orificio a otro. Para hacer un tipo gancho. Que el nido no se mueva. Que lo puedan, este, enrollar, este, en la jaula. Para después, cuando lo quieran limpiar. Lo tengan, lo puedan, eh, quitar del nido sin ningún problema. Y lo puedan limpiar. Para que, y lo dejan a sanitizar. De alguna manera. Es el único recomendación que les doy. Pero si van a utilizar esos nidos, que sea el más ancho. El más grueso. Para que el periquito esté más cómodo. Y lo pueda, y pueda trabajar bien dentro de él. ¿Sale mis estimados? Bueno. Este ha sido todo por el video de hoy amigos. Este, eh, gracias por estar aquí con mi canal. Aquí siguiendo a su amigo Rodri. Este, voy a estar siguiendo, les pasando datos sobre los periquitos. Este, para que ustedes sepan. No, no he abandonado el canal, como les dije. De los periquitos de, los videos de periquitos más bien. También, todavía seguimos al pie del cañón con eso. Eh, y muchas gracias a todos ustedes por seguirme aquí en el canal. Y darle like a los videos. ¿Sale mis estimados? Bueno, nos vemos para la próxima. No olviden suscribirse. Denle like al canal, a los videos. Suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones. Y, nos vemos para la próxima mis amigos. Chao.